qué tal handyman cómo estás bueno creo que ha llegado el momento de tener una guía para sierra circular profesional como ya sabéis yo he hecho a lo largo de todos estos años varios vídeos fabricando guías para madera artesana pero nunca he tenido una guía profesional pues bien los amigos de wallcraft me han mandado la fks 145 vamos a hacer un desempaquetado os voy a explicar las características técnicas y el montaje va a ser bastante ameno y rápido con unas tomas variadas para que veáis todos los ángulos de esta guía comentaros que yo ya la he probado me ha gustado mucho y tiene algunas características técnicas que competidoras de ella está si las tiene y las demás no y además muy interesante quédate porque el vídeo va a estar muy divertido y espero que pasemos un buen rato comenzamos la guía viene presentada en esta caja y por detrás las principales características técnicas la guía tiene una longitud de 145 centímetros y podemos cortar tableros de hasta 110 además podemos utilizar discos de 130 a 200 milímetros y la profundidad de corte hasta 70 milímetros y la guía está formada por el libro de instrucciones la guía de aluminio los diferentes anclajes tornillos los dos sargentos y el carro deslizante lo primero que voy a hacer es unir las dos partes que forman la guía de aluminio para ello voy a utilizar esta pieza de plástico que ancla en distintos orificios que trae cada una de las partes seguidamente con la llave de allen aflojamos los tornillos de esta pieza metal la deslizamos para que quede en la mitad de ambas partes y apretamos los respectivos tornillos ahora a continuación vamos a montar el carro deslizante para ello vamos a colocar las tuercas y los tornillos y seguidamente vamos a ir poniendo los anclajes como vais a ver en las imágenes y la gran ventaja que tiene esta guía respecto a sus competidoras es el carro deslizante los anclajes hacen que puedas quitar tu sierra de mano cada vez que quieras y no tengas que anclarla fijamente a la guía esto es un punto muy a su favor de esta guía una vez que ya tenemos todos los anclajes puestos estos los tenemos que dejar flojos ya que luego seguidamente vamos a poner nuestra sierra de mano circular y va a ir ajustado a dicha herramienta y por último y muy importante estos pernos de color verde tenemos que sacarlos y anclarlos en el orificio de arriba para luego seguidamente colocar nuestro disco apoyado en ellos esto es lo que marcará nuestra medida a partir de ahí vamos anclando y ajustando todos los herrajes cuando ya tenemos nuestros herrajes ajustados y apretados seguidamente los pernos los escondemos y ya se quedan recogidos para siempre y ya nos quedaría un último ajuste para ello tenemos que poner nuestro carro deslizante en la guía y en la parte trasera tenemos tres tornillos que tenemos que ajustar por si tiene un poquito de holgura como estáis viendo por último ha llegado el momento de hacer la prueba para que veáis cómo funciona nuestra guía de sierra circular profesional de worldcraft y como veis hace un corte totalmente recto y es una guía bastante fiable y muy fácil de manejar bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente por cierto no olvidéis suscribiros al canal y regalarme un buen like adiós no olvidéis no olvidéis no olvidéis no olvidéis Gracias.